Miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar, no lo dude. Un lugar donde compartir pensamientos positivos, propios y de grandes autores, acompañado de hermosas melodías. Un espacio para celebrar la vida, máximas positivas, con la conducción de la doctora Marcela Corno Abad. Todos los sábados a las 17 por Conexión Abierta. ¿Dónde vos estás? Está por llegar. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Entre vos y yo nos tomaremos un recreo, nos vamos a divertir y a pasar la joya. Entre vos y yo vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos van a escuchar. El idioma de los chicos, con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños. Todo esto lo trae Nehuen Rubio. Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse. El más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio. It's my time, it's my life, I can do what I like, for the price of a smile, I gotta take it to ride, so I can play. Hola a todos, soy Nehuen Rubio. Este programa se llama el más fuerte por mi nombre, Origen Mapuche. Con Taleo Arce en la operación técnica y Alejandra Rubio en la producción, hacemos el más fuerte. Comienza ya. Tenemos varios concursos. El primer en llamar al 43009470 va a ganar un bautismo de buceo en las escuelas de buceo. Ganar a los gentiles o permed medicina privada. Entre todos los que llamen o escriban en la semana a nuestro mail. O en el más fuerte arroba gmail.com vamos a sortear un par de entradas para el Zoológico de Luján. Que queda acceso a este kilómetro 58 en Luján. Un corte de pelo en frana, la mejor bloque de diseño. Y agradecemos al gimnasio Coliseum Fitness en Moldes 2522. Teléfono 45471723. Y para todos los chicos que se quieran cortar el pelo y conocer al campeón del pueblo, la nave mágica de Vicente Beloni. A vine a Viro 4887, de voto. Llámanos al 43009470 o mándanos un mail en toda la semana a newellmasfuerte.com y participa de todos nuestros sorteos. Ahora también podés dejarnos tu mensaje y participar de todos nuestros sorteos. Mandando un mensajito de WhatsApp al 113-120-1136. El WhatsApp de los rubios. Nuestra invitada de hoy es periodista, actriz, abogada, licenciada en comunicación audiovisual y en enseñanza en artes audiovisuales. Participó en muchísimos programas de TV, como Volver a la Pregunta y Cuestión de Peso, entre tantos otros. Tiene su propio blog, página web y canal de TV en YouTube. Pero es reconocida y quería en toda la Argentina por ser la fan número uno de la gran Susana Jiménez. Con una acomodora e inspiradora historia de vida, con nosotros la que era Lorna Jiménez. Hola Lorna, ¿cómo estás? Muy bien, Newell. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, empecemos por el principio. Son la fan número uno de Susana. ¿Cómo empezó todo? Bueno, empezó cuando Susana debutó en ATC, que se llamaba en ese momento en el actual Canal 7. Mi mamá la puso a ver qué hacía, yo no la conocía Susana. Ahora decir que aunque sea un niño, no conoce a Susana es de ciencia ficción. Pero en ese momento, si bien ella era muy conocida, como hacía teatro, había muchos chicos que no la conocíamos. Mi mamá la puso a ver qué hacía y yo fue amor a primera vista. Apenas la vi a Susana me pegué a la tele así. Mamá me corrió porque hace mal. Y bueno, desde ahí no me separé nunca más. Después, de hecho, por ejemplo, mi mamá, yo siempre que veía que salía algo de Susana, yo lo quería. Entonces mi mamá, por ejemplo, sabía cuando salían las revistas y ella prefería comprarme algún juguete. Y vos querías una revista donde estaba Sara. Claro, pero cuando, sí, si yo sabía bien, sí, pero por ahí ella sabía eso, entonces me desviaba para el kiosco. O para la juguetería, si yo no sabía que estaba. Porque, bueno, le parecía más interesante para una nena que jugara o que se diera un gusto que por ahí que leyera revistas de espectáculos. ¿Habías sido fan de alguien alguna vez antes de Susana? Sí, de Lorena Paola, que tu mamá debe saber mejor quién es. Por ejemplo, no sé, porque Lorena es unos años más grande que yo, no mucho, y yo me sentí identificada. ¿Por qué? Porque era gordita, igual que yo en ese momento. Blanca, con rulitos y qué sé yo, entonces más o menos me sentí identificada, pero nunca algo como Susana, ¿no? Sí. ¿Cómo fue, como dijiste recién, amor a primera vista con Susana? ¿Cómo fue verla cada vez que la veías? ¿Qué sentías? Bueno, en ese momento yo la veía por televisión, porque no me llevaban, era, no sé, como ver un dibujito animado, más allá de que sabía que era de verdad, pero bueno, la veías por la tele como para los chicos. Después, la primera vez que la vi personalmente, que estaba tan cerca, pero tan lejos, fue cuando Susana hizo Molly Brown, porque anteriormente, ahí ya tenía 14 años, cuando Susana hizo Molly Brown, porque anteriormente mamá trataba de que no me enteraba que estaba en el teatro. No sé si yo era más tonta, o si Susana no estaba como ahora que ahora, en un programa de televisión. Si alguien hace una obra de teatro, es imposible que no te enteren, porque está el chivo, o sea, cada dos palabras del programa mandan el chivo al teatro. Bueno, se ve que en esa época no era así, pero allá con Molly Brown sí me enteré, entonces enloquecí a mis padres para que me lleven, tanto que papá dijo, o la llevo, o la mato. Bueno, ahí me llevaron, y ahí fue increíble, porque ahí, bueno, obviamente vi que era de verdad Susana, pero estaba tan cerca, porque estaba a pocos metros, pero tan lejos, porque yo no podía hablar con Susana, yo no podía decirle que la amaba ni nada. Bueno, ahí fue esa vez, después yo coleccionaba cosas de ellas, y estaba la dirección de la casa actual de Susana, en una revista Caras, antes de que Susana se mudara. Entonces, a mamá se le ocurrió, de decir, bueno, ¿por qué no le escribís una carta a Susana, le contás tu historia, le aclarás que sos una chica y que tenés 19 años, porque tanto te amo, te amo, te amo, pues puede pensar que sos un tipo que se la quiere levantar. Aclarale, aclarale eso, y ponerle que, bueno, que tu sueño es conocerla, etcétera. Entonces, bueno, le mandé la carta, pero yo no le puse, mamá no me dijo, y yo no le puse de que le ponga el teléfono, solamente le había puesto la dirección. Entonces me llegó una carta, como un mes después, donde ella me contestaba, me agradecía, por supuesto, me agradecía y me daba el teléfono de la secretaria de Dolores, para que yo me comunique para arreglar, porque yo quería conocerla de ser posible en el programa, pero yo iba a donde fuera. Entonces, bueno, la llamé por teléfono y me dijo que a Susana le había encantado mi carta y decía, pero ¿cómo le contesto a esta nena si no me puso el teléfono? Bueno, entonces arreglé lo que es no saber de medios, que después aprendí. Quedaba la última semana del programa, que era en diciembre antes de las fiestas, antes de Navidad. Entonces me preguntó, ¿qué día quiere decir? Y yo preferí ir el último programa porque yo no sabía cómo se manejan los medios. Me dice, mira, vos vení cuando quieras, pero no te conviene porque el último programa viene la prensa, la familia, los amigos, todo el mundo dice, Susana no te va a poder prestar atención por ese motivo. Entonces fui el anteúltimo programa. En ese momento estaba Luis Espeña en 1043, que era muy chiquito el estudio y no había mucho público. Entonces Susana salía cinco minutos antes de que empiece el programa y me preguntó qué había ganado, porque en general los que iban eran los que habían ganado algún premio, entonces iban a retirar el premio y de paso conocían a Susana. Yo le digo, no, nada, Susana, yo soy la chica que te escribió tu casa. Ah, Lorna, ah, Lorna, ¿cómo andás? ¿Cómo te tratás? Bien, y yo le decía, sos divina, preciosa, ella me decía, vos también, yo le decía, te amo, te adoro, ella me decía yo también. Y lo gracioso fue que mamá, como era pleno diciembre, entonces Susana estaba re bronceada, mamá agarra y le dice, qué flaca y negra estás, entonces yo codeo, mamá, y le digo, no le digas negra, a ver si se enoja o así, medio bajito, digamos, pero Susana escuchó y me dice, no, Lorna, no te preocupes, yo no entendí a tu mamá lo que quiso decir, y quiso decir que estaba bronceada, gracias señora. Bueno, entonces yo ahí la vi y fue bárbaro, después no la vi más, eso fue a fines del 96, diciembre del 96 hasta el año 99. Entonces mamá también me dijo, bueno, nosotros ya sabemos que Susana es buena, porque te contestó, te permitió conocerla, etcétera, ¿por qué no vas a esperar la puerta de la casa para ver si la podés ver de vez en cuando? Entonces fui, y la primera vez que fui y ella salió, me preguntó cómo me llamó y todo, y yo le dije que era Lorna. Me dice, ah, vos sos la chica de la computadora, porque en ese momento tenía una página en lo de Roberto Cibran, que es el hermano de Pepe y el hijo de Ana María Campoy, y decía el mensaje 99,9 era el mío. Bueno, entonces me dijo eso, vos sos la chica de los mensajes de la computadora. Sí, Susana, y ella estaba divina, por eso, y me dice, bueno, si sabía me arreglaba mejor. La vez siguiente que fue como 15 días o tres semanas después la saludo y le digo, hola Susana, ¿te acordás de mí? Sí, hola Lorna, ¿cómo andás? Y bueno, desde ahí hasta hoy. Vos en ese momento te dabas cuenta que entre tanta gente que la conoce a Susana, vos sigas y ella te reconocía. Porque sacando a los amigos y familiares es difícil que ella reconozca a otra persona. A ver, te... Y vos le vas a decir, sos Lorna y te reconoce. Sí, te cuento algo, Susana tiene una excelente memoria visual, o sea, vos fuiste y ella te vio y se acuerda, ella sabe si vos vas al programa o eso, ella tiene una excelente memoria visual. No tanto con los nombres, porque imagínate, tiene cincuenta, tiene cien fans Diego, cien fans Pablo. Pero, bueno, Lorna, ¿cuántas Lorna puede haber? Y aparte que yo soy bastante particular. Pero una diferencia, ahora que lo decís, que noto entre la mayoría de los otros fans y yo, es que yo le hablo, que no parezca Maradona que hablo en tercera persona o eso, pero tiene que ver con lo que quiero explicar. Yo le hablo de Lorna a Susana, o sea, de persona a persona, y no tanto a la profesional, porque la mayoría le pregunta si va a ser musical, si va a volver este año o eso. Y conmigo es una pregunta entre tantas. Yo le hablo de mujer a mujer, de persona a persona. Entonces ella me contesta de la misma manera. Si vos vas y te le pones a hablar de espectáculos o de moda o de lo que sea, ella te va a contestar de acuerdo a lo que vos le plantees. Sí. O sea, que con vos tiene un trato, por así decirlo, especial. Sí. ¿Y qué sentís al que pase eso? Bueno, estoy feliz. Yo a Susana la siento. Ella muchas veces me aconsejó como una madre, como una tía. Lo que tiene ella es que es muy cálida y apenas la conocés ya sentís que la conocés de toda la vida. Cosa que en parte es cierta y en parte es mentira. Porque yo... Vos prácticamente sí la conocés de toda la vida. Sí, pero me refiero. Cuando yo la conocí personalmente, Susana nunca en su vida me había visto más allá de que había leído esa carta. Pero yo sí la conocí a Susana porque la había seguido la mitad de mi vida en ese momento. Yo tenía 19 y la había seguido 9 de esos años. Entonces, y como ella tiene una cosa que es genial, es que es todavía mejor que en la tele. Después de haber ido muchas veces a programas de televisión y a espectáculos, etcétera, hay muchos artistas que no son como se muestran en la tele. Y hay gente que me dice, bueno, por ahí Susana también actúa después. Pero normalmente apenas se apaga la cámara, el que actúa deja de actuar y vuelve a ser quien es. Y bueno, y Susana es todavía mejor persona personalmente que en la tele. Sí. Y bueno, empecé... ¿Vos qué cambio ves en la Lorna de 9 años que conocés a Susana por la tele? Y la Lorna de ahora que prácticamente es amiga de Susana. Bueno, en realidad sentí más el cambio cuando la conocí por primera vez y después cuando pude empezar a establecer una relación con ella. Y es raro porque todavía, de alguna manera, cuando pienso en ella en forma abstracta, o sea, es como difícil de llegar, sobre todo cuando no está al aire o cuando no está en Argentina. Y cuando la veo es como si... Hablo con Susana como si estuviera hablando con mi mamá. O sea, ese es el tema. Y una vez me dijo la secretaria que el tema conmigo también era que a Susana le gustaba, entre otras cosas, porque yo le hablaba, como decía antes, de igual a igual. O sea, yo le hablaba a ella como si fuera una vecina o algo. No es que le hablaba como alguien inalcanzable. Y todo entonces que eso por ahí a Susana le gustaba porque la mayoría de la gente no lo hace eso. Es verdad, entre tantos títulos que tiene, ¿no? Sí. Que estudiaste abogacía por Susana. Sí. ¿Cómo fue? Porque, bueno, yo siempre fui una persona muy de analizar las cosas. Entonces yo veía que los que estaban en la tele eran flacas, divinas, etcétera, que era lo que a mí más me gustaba. Entonces, cuando fue lo del auto de Susana, del famoso Mercedes, yo era chica, tenía 14 años también. Entonces digo, bueno, voy a estudiar abogacía cuando sea grande para defenderla a Susana. Y bueno, lo estudié, me recibí a los 22 años, pero obviamente después no me gustó, no lo ejercí. Y aparte, bueno, Susana tiene abogados prestigiosísimos, por supuesto. Aparte, abogacía es una carrera muy difícil y muy larga y vos estás enfocada en que para defender a Susana vos ibas a ser abogada. Sí. Es que en realidad a mí estudiar nunca me costó. Yo me enteré, no sé, hace pocos años que estudiar era complicado y lo quería estudiar porque yo, de escuchar las clases y de leer alguna vez o los apuntes o los libros, yo ya lo sé. A mí ya me queda. Entonces, para mí eso era estudiar. Para mí es fácil estudiar. Lo que es más difícil en otras cosas como el derecho sería la práctica. O sea, pero son como cinco años de carrera. Sí. Y vos, cuando te recibiste, ¿se lo dijiste a ella? Sí. De hecho, mi mamá la vio dos veces a Susana. El día que la conocí, que me tuvo que llevar, porque yo no viajaba mucho, era lejos, yo vivía en San Martín, esto era por constitución, lejos. Entonces, me llevó esa vez y el día que me recibí que Susana había lanzado el libro de fotos, retrato íntimo de su vida, mamá fue conmigo porque dijo, si no esta por mí, se va a poner a hablar pavadas con Susana y no le va a contar que se recibió. Entonces, en ese libro yo figuro en los agradecimientos, entonces le agradecí eso. Susana me dice, no, no, de nada. Entonces, mamá me dice, decile que te recibiste. Entonces, le dije, Susana, me recibí de abogada hoy. Bueno, me dice felicitaciones, qué sé yo, qué bueno. Y me dice, ella ya me había firmado el libro, que yo le llevé para que me firme, y me dice que le devuelvo el libro y ella agarró y me puso en la dedicatoria. Ahora, felicitaciones, doctora. Pero vos le dijiste que fue por ella. No, eso no me acuerdo. No sé, es probable que en algún momento lo haga. Y con respecto a eso, en otro momento, no tanto la abogación, sino que yo siempre la defendí y la defiendo por todos los lados posibles. En algún momento, cuando surgió lo del padre Graci, que le han dicho las barbaridades más grandes que se te pueden ocurrir a Susana, yo le comenté eso a Susana, que yo estaba de él y defenderla entre todos lados y eso, y le digo, pero no doy abasto porque yo soy una persona y ellos son, no sé, son millones. Los que te insultan, me insultan y qué sé yo, y me dice, déjalos, a mí me defiende la vida, no te estresen, no te preocupes porque, bueno, era como yo decía que era prácticamente imposible. Bueno, yo lo hacía, pero era un comentario entre millones de fanáticos que no, o sea, de fanáticos religiosos que no se convencían ante la condena. Porque una cosa es, bueno, yo soy incondicional de Susana. De hecho, una vez que metí la pata y hubo gente que se enojó, fue la primera nota que me hicieron en una revista, en Semanario, para explicar cuánto amaba a Susana, etcétera, y lo que decía y todo. Yo dije, si Susana fuera como Hitler, yo la amaría igual o la... Bueno, entonces, pero fue bien claro lo que dije. Entonces, hubo gente que se ofendió. O sea, se entiende que es como que de cualquier forma que sea, o la María es igual. Claro, como tu mamá te amo incondicionalmente a vos. Pero hay un público sensible que se enoja por cualquier cosa. Claro, sí, por suerte fue hace unos años esto ya. Entonces, cuando me decían, me tildaron de antisemita, la mitad de mi familia es judía, porque la rama materna de mi familia es judía. O sea, jamás lo dije por eso. Entonces, cuando lo fui a ver a Susana, le había regalado la revista y todo, y le digo, Susana, o eso y todo, para explicarle más o menos lo que había querido decir, porque alguna gente se había ofendido. Le dice, mi amor, ya sé lo que quisiste decir, te entiendo, que me amás mucho. No fue la comparación más feliz, pero bueno, no importa, ya te entendí. Pero bueno, eso quería explicar en cuanto a mi amor incondicional, que yo siempre digo que no hay nada más verdadero que el amor de un niño, si es sincero y es verdadero, como el mío, que fue lo que pasó. Pero sí, me han pasado este tipo de cosas y de malentendidos que me han dicho de todo. Y también porque la gente mezcla. O sea, a ver, a lo que iba es a que yo defiendo siempre a Susana, pase lo que pase. Pero si hay una condena judicial, yo lo que puedo decir es que yo no estoy de acuerdo, de última, o que yo la voy a seguir apoyando igual y la voy a seguir queriendo igual, pero no puedo insultar a todos los que dicen algo. O sea, a ver, si vos tenés una condena por abuso de menores, no podés insultar a todo el mundo porque digan eso, como los seguidores de... Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y los religiosos también, unos me insultaron en su momento, porque yo había puesto, elogiando a Susana en una encuesta de no sé qué. Entonces, yo hablaba maravillas de Susana, como siempre, porque aparte es mi experiencia. Entonces uno agarró y saltó con la madre... Que parece que estuvieras hablando de la madre Teresa de Calcuta, en vez de Susana. Eso puso otra persona, ¿no? Entonces yo agarré, estaba embalada con Susana, me dio bronca que rebatiera mi comentario, porque yo no tengo nada contra la madre Teresa, es más, la admiro y me parece que fue una gran mujer. Entonces yo le puse que Susana era mejor que la madre Teresa. No te puedo explicar la cantidad de insultos que recibí. Encima, para mí y para Susana, a mí suelen pasarme estas cosas, porque otra vez agarré, vieron en el 2001, bueno, vos, Newell, muchos no te debés acordar, pero sabés lo que fue. Bueno, entonces Susana, en el... O sea, en el 2002, a raíz de todo lo que había pasado, se tomó años sabáticos, no habían pagado, etc. Y yo, antes de que derogaran la convertibilidad, se me había ocurrido que si cada argentino ponía un peso, se le podía pagar a Susana lo que se debe, y yo decía, bueno, algunos no van a poner, pero otros sí. Entonces yo se lo comenté a Susana cuando la vi, en ese momento cuando yo la vi, ya había estado la devaluación y le dije de antes, de antes y todo, pero bueno, igual. Y entonces Susana me dijo, bueno, ahora lo cuento porque ya pasaron, ya prescribió, ya pasaron como 16, 17 años. Entonces le conté primero, Susana no entendía cómo era la cosa. Y decía, pero ¿cómo la gente va a poner para pagarme a mí? A mí me tiene que pagar el canal, no la gente. Y dijo, pero aparte, si la gente no tiene para comer, ¿cómo van a poner para pagarme a mí? Me dice, por favor, gracias Lornita por pensar en mí, pero por favor, no lo repitas, no lo cuentes, porque si no nos van a querer matar, a vos y a mí, a las dos. Y como que tenía razón, pero bueno, ahora ya pasaron 16 años. Pero en ese momento no te das cuenta. Claro, sí, 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 porque bueno, yo, aparte yo, ese año fue terrible para mí, como todos sus años sabáticos, pero encima peor porque ese fue el primer año que yo no la tuve. Y dentro de todo, bueno, cuando estaba acá en Buenos Aires, en la casa, podía ir a verla, esperarla y ver si ella salía y me atendía. O sea, vos la esperabas en la puerta de la casa. Sí. Vos pensás que con todo lo que dijiste, ¿cómo deberían ser las reacciones de ella cuando veía todo? Porque tipo, vos lo decías bien, pero la respuesta de todo el mundo. No, pero eso de la... La verdad es que los religiosos son los peores, porque son 500 millones. Sí, 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 bueno, ya aprendí a raíz de lo que me dijo ella, que donde están los religiosos no me meto. Hay que meterse por la duda. Y después con respecto a lo de la encuesta esa, yo no lo había dicho en ningún lado. O sea, a mí se me había ocurrido, lo había comentado con mis amigos, etcétera, y le comenté a ella, y ella me pidió que por favor no lo difundieran, no lo difundieran porque no se iban a querer matar a las dos, cosa que no dudo, porque tiene razón, o sea. Bueno, también sos periodista y actriz. Sí, en realidad, actriz, estudié con Javo Rocha, este año iba a hacer una obra de teatro, pero tuve una mala experiencia porque se acercó una persona a mí, ahí hemos empezado a ensayar y todo, y quería, en primer lugar, que le acercara una carpeta a Susana, donde no le pedía plata directamente, pero lo leímos con mi papá y qué sé yo, era prácticamente lo mismo, cosa que yo no iba a hacer. Es como que lo tirara indirectamente. Sí, pero indirectamente, muy directamente. Que no le sea con las palabras, pero se entendía que... Tal cual, cosa que yo obviamente no iba a hacer. Y después que pretendía que saliera a vender budines, que ella iba a hacer. A ver, una cosa, nosotros que estamos en el medio, una cosa es que los artistas o periodistas o lo que sea, demos volantes, vayamos a difundir lo que hacemos a otro lado, pero... Pero repartir budines. Salir a vender budines, no, yo no soy vendedora, que es un trabajo bárbaro, que lo super respeto. Pero no es lo que te querés dedicar. Pero no es lo mío. Entonces, a raíz de eso, me dijo que no estuviera en la obra. Y después dice que no te... Te sacó por no querer vender budines. Y no querer pedirle plata a Susana. Y después dijo que yo no tenía el talento suficiente para... Bien que si lo hubiera conseguido, que a Susana le pusiera, aunque sea mil pesos. O lo hubiera vendido a los budines. Le vendías tres budines y te quedaba... Sí, pero no era mi idea. Cuando empecé a ver ese manejo, a mí no me gustó. Y después, aparte, tuve referencias de gente del medio que no fueron favorables hacia esta persona. Yo le he preguntado a otros artistas, a otros actores del under, digamos que... O sea, del off, y nunca se ha visto que los manden a vender budines y a pedirle plata a Susana o a ningún otro famoso. Y también, bueno, también son periodistas. Sí. ¿Cómo empezaste la carrera? Porque tenés 500 carreras impresionantes. Bueno, el periodismo fue porque, viendo que la abogacía no era lo mío y todo, digo, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver con el ambiente que a mí me gusta estar? Pero que no tengo el físico y tu rol adecuado. Y dije, y aparte tengo facilidad para hacer esas cosas, entonces empecé a estudiar periodismo. Que a mí, sinceramente, el periodismo me gusta. Yo hago eso, hago las notas, hago todo, pero a mí me gusta más cuando me entrevistan que cuando entrevisto yo. A mí me gusta más ser la estrella, entre comillas, que no lo soy, que el que entrevista. Salvo que sea Susana o Mirta o algo que la estelaridad, si bien ellas son las que entrevistan, la estelaridad está puesta fundamentalmente en ellas. Y, bueno, pero me gustan, me gustan las dos cosas, pero más que nada, a mí me gusta. Yo siempre digo que tengo oficio de periodista y alma de artista. Bueno, entonces, ¿vos pensás hacerle alguna nota a Susana en algún momento? Bueno, sí, yo más de una vez le he hecho, pero entre otras personas, Susana cuando viajé a San Juan me dejó preguntarle. El código que nunca lo hablamos entre nosotras, pero que se dio y a mí me funcionó perfectamente, para separar las cosas es, cuando yo voy a verla a ella y estoy sola, o con otros fans, o con gente que no sea periodista, es en la relación habitual entre nosotras. Cuando hay prensa o cuando estoy acreditada en un evento como prensa, entonces yo ahí la filmo, pregunto, ahí hago de periodista. Pero ha habido circunstancias donde yo demostré, por ejemplo, cuando fue a un recital de Cacho Castaña en el Colón, en un momento cuando ella salía, yo estaba justo en el lugar que ella salía antes de que llegara la prensa, y yo tenía el celular ahí, había ido acreditada como prensa, y no la filmé hasta que no llegaron los otros, porque ella dijo que se había salido antes o había salido por ahí, porque no quería tanto dar la nota, que se yo, y bueno, esas cosas ella respeta. Y después, otra cosa es, yo nunca saco provecho de mi lugar en el canal, porque a mí siempre Telefe, o sea, el 13 me acredita más en las cosas de prensa que Telefe, que en general no me acredita, pero Telefe me acredita siempre, o sea, me deja pasar siempre a ver a Susana en todo, que es lo que más me interesa y con lo que estoy contenta. Entonces yo nunca saqué provecho de estar ahí en el canal, ni para hacer notas, ni para pasar chimento, ni para nada. Ahí me comporto como fan, no filmo nada, para que después no me puedan decir, aunque el público también filma. Claro, pero aparte de eso, porque yo cuando veo a Susana, me concentro en mirarla a ella, y salgo que vaya a trabajar como en estos eventos y todo, prefiero mirarla a ella. Entonces, hasta el otro día, hace poco, el año pasado, una cosa así, estaba Cristian Castro a la salida del canal, o sea, adentro del canal, pero ya cuando salíamos del programa. Entonces, Cristian es divino, estaba hablando con la gente, todo el mundo la estaba filmando y algo, y había una productora ahí, y yo le dije, todo el mundo la está filmando, le está preguntando cosas a Cristian, y eso, ¿puedo filmarlo también? Y me dice sí, porque, bueno, pero si no yo, nunca como que tengo las cosas bien separadas, porque si no, Susana me va a empezar a tratar como periodista, que es lo que yo no quiero. De hecho, una vez, Susana me dijo que ella prefería hablar conmigo, más que nada, que habláramos a grabar una nota o algo, y yo lo respeto y también pienso así, mira, yo, si me dan a elegir entre charlar 5 o 10 minutos tranquila con Susana, hacerle una nota, o sacarme una foto, elijo en este orden, charlar tranquila con Susana en primer lugar, el segundo la nota, y última la foto. Sí, bueno, estar, ser la fan número uno de Susana, te trajo beneficios, por así decirlo, que es el cariño de la gente. Sí. ¿Cómo lo sentís? Bien, muy bien, a mí me encanta, yo disfruto, la gente cada vez me reconoce más, me pide fotos, y eso, y a mí me gusta. En un principio era en ámbito más acotado, tipo el estudio de Susana, la puerta de Lola cuando Susana hizo piel de Judas, o lugares puntuales, y después, a partir de que estuve en cuestión de peso, más general, y aparte hay veces que me hablan o por Susana o por cuestión de peso. Bueno, y a mí me gusta el cariño de la gente, sacarme fotos y todo, y le contesto a todos, y me brindo todo, salvo cuando, que yo ya se los explico antes, cuando entro al canal, estoy en el mundo de Susana, estoy en Susana, yo solamente tengo ojos para Susana. Antes y después de que ella venga y se vaya, nos sacamos fotos, charlamos, pasamos en todos lados, pero no cuando estoy viendo a Susana. ¿Cómo fue entrar en cuestión de peso? Bien, bueno, yo lo pedí... ¿Tuviste mucho aguante de la gente? Sí, o sea, yo lo pedí, y la gente tuvo mucho que ver en qué entre, estuve como un mes o un poco más sentada en un sillón para ver si me daban lugar como participante. Yo lo pedí porque, bueno, como desde los 5 años que tengo esta enfermedad, y aparte como mi mamá tiene enfermedades graves a consecuencia de la obesidad, cuando sea más grande o grande, no quiero terminar como mamá, lo pedí porque aparte es como que hacer dieta para mí es una tortura. ¿Para quién no? Claro, pero hay algunos que yo leo en los grupos que como que les lavaron el cerebro o no sé qué. Bueno, yo dije, de la única manera que yo me banque ese sacrificio otro, es que yo tengo un premio grande y como yo amo la televisión, parece el programa de Guillermo Blanca. Bueno, entonces, como yo amo la televisión, me bancaba ese sacrificio enorme, y ahora más o menos como que me mantengo. Con lo del lavado de cabeza, me refiero a que hay gente en los grupos y todo que te sacan fotos, y es todo ensalada, todo verduras o cosas magras, que está perfecto, hay gente a la que le gusta, pero te dicen que eso no es una dieta, que eso es comer sano, saludable, que no es dieta, y sobre todo que no es sacrificio. A ver, querido, entiendo y me parece perfecto que vos hagas esto, es mejor para la salud, si te gusta mejor, porque a mí no me gustan ni las verduras, ni los lácteos, ni toda esa cosa, a mí no me gusta, pero bueno, es un gusto personal. Ahora, no me mientas, no me digas que eso es riquísimo, que es más rico que todo lo demás, y que vos no tenés ganas de comer ni de chocolate, ni factura, ni pasta, y que es más rico una ensalada de lechuga. No me mientas, decime la verdad, decime que priorizás tu salud, y yo te aplaudo por todo lo que bajaste y por todo lo que haces. Otra cosa, entiendo y me parece perfecto que haya gente a la que le gusta, con el tema actividad física, ¿no? Hay gente a la que le encanta y por eso son deportistas, pero aparte una cosa es jugar algo, que a mí jugar al tenis, al fútbol, me gusta, jugar me gusta, gimnasia no. Una cosa es que vos digas que a vos te gustan las gimnasias, que puede ser, hay gente a la que le gusta, y que es bárbaro, que es saludable, que después te sentís mejor, aunque a mí nunca me pasó de sentirme mejor. Eso te lo tomo, pero que vos digas que no te cansa, que corres tres horas. Igual hay gente que no le es impresionante, no transpiran los hijos de su madre. Bueno, pero eso es una cuestión física, transpirar o no transpirar es una cuestión física, no depende de la voluntad y todo, pero que no te cansás es mentira. Si vos corres, o sea, es cierto que si vos pesás 200 kilos, te cansás más que si pesás 100, y si pesás 100, te cansás más que si pesás 50. Eso sin duda. Pero entonces, a mí entender, aparte de ser hipócrita, genera el efecto contrario. Porque cuando a vos te dicen, no, no te cansás, y vos terminás agotado, que no te podés mover tres días, vos decís, esta gente me mintió. No es así, no quiero hacer eso. Cuando vos decís que no es ningún sacrificio comer todos los días lechuga, bueno, para el 99,9% de la gente sí es un sacrificio. Porque hay gente que le gusta, pero el tema es que muestran como que lo disfrutan, ¿viste? O que ganan de comerme una lechuga, che. Tal cual, es que puede ser que le guste. Yo tenía una amiga que en serio, voluntariamente, sin ser para dieta ni nada, elegía la ensalada a las pastas que no le gustaban o eso. Eso es un gusto personal y está perfecto. Ahora, que vos digas que eso no es dieta. Y aparte que está que son fundamentalistas. O sea, te dicen de todo. Si vos decís que no te gustan las ensaladas, te dicen de todo. Y después, si vos le pusiste una cucharita de azúcar, que yo en general eso sí lo respeto porque a mí me da lo mismo ponerle edulcorante o azúcar, entonces pongo edulcorante que no engordo. Perfecto. Ahora, alguien dice que le puso una cucharita de azúcar a algo y ya es satanás. Ya es que va a engordar 500 kilos. Y no, tampoco se trata de eso, sino en todo caso de cierta moderación. Pero bueno, esas cosas me sacan. Que la gente sea hipócrita. Vos no decís. Es un sacrificio. Ah, otra cosa que me molesta de cierta gente saliendo de la dieta y volviendo a Susana es la gente que me cuestiona a mí que yo tenga más fotos que ellos. O sea, que tenga varias fotos. Es que son muchos años. O que yo pueda entrar a determinados lugares o que puede ir siempre. Yo digo, a ver, cuando vos hagas el 10% de lo que hago yo para ver a Susana, quejate. Porque esa es la misma gente que vos le decís, que te dicen, ay, cómo te envidio, cómo quisiera charlar un minuto con Susana, estar con ella o algo. Cuando yo les decía que yo iba a la casa, ahora que me atienden en el estudio ya no voy a la casa, salvo que no esté trabajando, sino voy al estudio y la espero cuando entra. Bueno. Cuando yo les decía que tenían que ir mucho más temprano, yo les he esperado 6, 7 horas a que salga. Porque yo por las dudas... ¿En la puerta? Sí. Porque fue la vez que les esperé 6, 7 horas fue. Susana me dijo que estaba equivocada pero finalmente tenía razón. Bueno, Susana había estado enferma, ya había terminado la temporada y yo quería verla. En esa época todavía pasaba Navidad acá. Yo quería verla antes de que se fuera de vacaciones para ver cómo estaba, etcétera. Entonces yo llegué y ella se había ido hace un ratito y me había encontrado con una fan que yo conocí y todo, que me dijo que ya se fue, así que bueno, si la esperas en algún momento tiene que volver. Esto era tipo 2 de la tarde. Susana volvió a las 8 de la noche. Entonces Susana me dijo, me saludó, me dijo que estaba bien. Y me dijo, Lorna, ¿qué haces acá? Entonces yo le conté y me dice, ¿pero cómo vas a estar tantas horas? Y cuando yo le dije que yo había razonado que si había salido tenía que volver, me dice, no. Sí, pero no porque me podría haber ido, me podría haber quedado, podría haber ido a Tortuga y haberme quedado a dormir, podría no haber vuelto, sino volver a las 2, 3 de la mañana y después vas a estar hasta las 2, 3 de la mañana. Bueno. Cuando yo le digo a la gente que tiene que esperarla, que no tiene que tocar el timbre, etcétera, porque yo me manejo respetuosamente, aparte Susana no sale cada vez que le tocan el timbre porque si no, no tendría vida propia. Entonces la gente dice, ah, no, son muchas horas, hay sol, hace frío, de todo. Entonces, si no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, bueno, que después no se quejen. Sí, antes dijiste que cuando eras chica ya tenías obesidad. Sí. Sufriste bullying por eso. Sí, pero, o sea, la diferencia está, preguntarle a tu mamá o a tu abuelo, que te lo van a decir bien. Es que antes no se conocía de esa manera y en todo caso era general, por lo menos lo que me tocó a mí y todo. Cuando a mí me decían gorda, ponele, yo les contestaba, los miraba de arriba abajo y les decía jirafa, enano, cuatro ojos, lo que sea. Yo nunca arrancaba, pero yo me defendía con algo acorde, con algo similar. De hecho, yo tenía una compañera que era enana de verdad, de verdad y de forma, o sea, enana, enana, no petiza, como le dicen. Y la había tenido de compañera ya en el jardín de infantes y después en el secundario. La chica se acordaba de mí y yo no me acordaba de ella. Y mi mamá después me dijo, pero ¿cómo no te vas a acordar si eso nada? Y yo le digo, es que mamá, yo también en esa época era chiquita, porque tenía tres años. Entonces no me había dado cuenta de la diferencia. Bueno, entonces esa chica un día en gimnasia agarra y me dice gorda, gorda bol, completala. Entonces yo le contesté en anapel, o al revés, los insultos de después. Entonces todos mis compañeros se me vinieron encima diciéndome que yo la discriminé, que yo la... Yo le dije, no, yo le dije a ella exactamente lo mismo que ella me dijo a mí y yo me defendí. Ella empezó. Le decía, bueno, pero a ella le duele, lo mismo que a mí. Lo mismo que a mí le decía yo. Pero aparte lo que yo no entendía es como alguien que tiene un defecto físico, entre comillas, más grave que el mío, porque no se puede solucionar de última, me cargaba a mí. Entonces, aparte yo le dije algo, acorde. Y la madre de la nena, de la chica, me agradeció. ¿Por qué? Explico por qué que tiene razón. En primer lugar, yo fui la única que no la discriminó, porque le contesté como si ella hubiera sido normal. Porque yo le contesté, o sea, los otros chicos si me cargaban yo les contestaba algo. Y a ella le contesté de la misma manera, como si hubiera sido normal. Y después me dijo, porque así ella aprende que si no quiere que la lastimen, ella no tiene que lastimar al resto. O sea, siempre, lo que yo veo es que siempre hubo como discriminación, bullying, etc. Por ahí se veía de otra manera o por ahí no había casos que terminaban en el hospital. Pero bueno, siempre al gordo, al con anteojos, al petit. Siempre, siempre nos cargaron. O sea, y el tema es que yo, por ejemplo, yo no terminé siendo la gorda o gorda, porque yo nunca respondía a ese apodo. Yo nunca respondía. Si ellos llamaban gorda o la gorda, yo, si querían hablar conmigo, me tenían que llamar lorna. Entonces, yo no terminé teniendo ese apodo por eso, porque a mí no me gustaba por el simple hecho de que tengo un hombre. O sea, y no es la que hubiera elegido. Sé de un episodio a los 11 años que te marcó. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, justamente, seguramente por ese tema, se hacían fiestas de egresados cuando terminabas la primaria. Sí. Y entonces, los chicos de sexto, le organizábamos a los de séptimo, una, como una despedida. Bueno. Entonces, yo estaba en sexto, ese chico estaba en séptimo, y era un chico que a mí me gustaba. Y no sé cómo se enteró, porque yo nunca le dije nada al chico. Siempre hay un buchón, quédate tranquila, siempre hay un buchón. Y por ahí el chico se da cuenta, porque por ahí vos lo mirás. Bueno. Entonces, el pibe me sacó a bailar, me hizo creer que yo le gustaba, etcétera, y después dijo, adelante de todo sexto y séptimo grado, que jamás saldría con una vaca así, que era horrible, que era una vaca, que era una cerda y que qué sé yo qué. Entonces, bueno, nunca más quise saber nada. Y después, porque yo pensé, viendo el ejemplo de Susana, que es todo lo contrario, que es divina, preciosa, alta, ru... Bueno, bárbara. Todo lo que le hicieron los tipos. Todo lo que le hicieron sufrir. Y yo decía, si a Susana le hicieron esto, ¿qué me van a hacer a mí? Así que, bueno, sí fue espantoso, sobre todo, porque me humilló y lo dijo adelante de todos los chicos, que encima todo el mundo se mataba de la risa, ¿no? Sí, 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 los pies son malvados. ¿Hiciste terapia por eso o preferiste? No, yo no era mucho de ir a terapia. O sea, primero que era chica, más allá... Entonces, si no te lleva tu mamá, no vas a tener... Si no te lleva tu mamá, no vas. Sí. Y aparte, al principio deben haber pensado que era una cosa de chico, que estás mal unos días y listo. Y después, yo no soy mucho de ir a terapia ni eso, aunque he ido un par de veces, pero básicamente terminaba hablando de Susana yo. O sea, como todo derivaba a Susana. Exactamente. Así que mucho no era de ir ahí. Obviamente que el chico seguramente lo vio como una travesura normal. Bueno, a mí me puso mal porque, o sea, era realmente humillante. O sea, yo digo, él tiene todo el derecho del mundo a que no le gusten. Sí, pero no tiene el derecho a... A humillarme. Tiene todo el derecho del mundo a que no le guste yo. Todo el derecho del mundo a que no le gusten las gordas. Porque eso no es discriminación, eso es un gusto personal. Está perfecto. Pero no tiene derecho a humillarme delante de los demás ni decirme. Cosa que también se da muchas veces en el ambiente. Por ejemplo, cuando Maravilla Martínez dijo lo que dijo de Susana y de Iliana, tratándola de viejas, y él decía supuestamente que cómo iba a salir con Susana tratándola de vieja, pero se quiso relacionar con la nieta de Susana. A ver, si Susana es vieja para él, él es viejo para la nieta de Susana. Empecemos por ahí. Sí. Bueno. Y después, él había dicho como que era ofensivo eso. Y después, cuando le plantearon eso, dijo que no sabía si tenía hijos o nietos Susana. Bueno, era peor todavía. Porque fíjate si hubiera sido alguna de estas vedettes que lo dijeron públicamente, que no podían tener hijos, como Adrián Aguirre, Etel Rojo, etc. Hubiera sido peor que le dijera eso. Esa la máquina de meter la pata. Claro. Pero, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo en que él pueda pensar eso y pueda decirlo por ahí entre amigos o que pueda no gustarle. Pero no tiene derecho a decir eso públicamente. Sí, para humillar a otra persona. Exactamente. Porque, aparte, vos podés decirlo de otra manera. Por ejemplo, cuando Susana le pregunta, iba a Menem y se le tiraba encima y se la quería levantar. Susana se hacía la tarada de que no entendía lo que le decía Menem. Sí lo había entendido, pero no quería decirle. No habla español. No, bueno, vamos con mi marido. Ella estaba casada con Huberto, qué sé yo. Bueno. Porque yo no quería decir, ustedes son viejos feos. A mí no me gustan los viejos feos. No, pero si le preguntan mutuamente, te dicen, no es mi estilo. A mí me gustan los más jóvenes. Pero no te dice que este tipo es un viejo o que tendrá que salir con el hijo o el nieto. Te dice más sutilmente. Claro. Obvio, es que es lo que está bien. O sea, que está perfecto que a vos no te guste la gente o los viejos o lo que sea, porque es un gusto personal. Pero que lo digas ofensivamente, eso es lo que está mal. Que ofendas a la otra persona en público. Sí. Es verdad que después de todo este problema llegaste a pensar en el suicidio. No, eso fue posteriormente a raíz de que mi mamá se enfermó, no podía cuidarme, Susana estaba de año sabático o algo por el estilo. Entonces eso sí lo pensé y Susana me dijo que no, que no tenía que hacer eso, que nosotros teníamos que seguir viéndonos, hablando y eso. Sí, y se lo llevaste a contar a alguien sacando a Susana. Porque Susana, como dijiste antes, es como tu segunda madre. Sí. ¿Se lo llevaste a contar a alguien más? Sí, creo que lo dije alguna vez en algún medio y después por algunos familiares o amigos. Bueno, después de esto avanzaste mucho. Sí. ¿Llegaste a cumplir todos tus objetivos? Bueno, gran parte sí, pero me falta porque yo hace muchos años que me vengo formando en esto, que vengo buscando un lugar, que vengo cubriendo cosas. A mí me falta que me contraten y me paguen por mi trabajo. Y bueno, tener mi lugar ya sea en la tele o en la radio, pero fijo, o sea, ir rentado. Sí. Bueno, pero lo vas a conseguir, tranquila. Ojalá. Bueno, si te pones a soñar, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? Bueno, con un programa de televisión, conduciendo un programa de televisión. ¿De qué estilo? Si fuera como el de Susana, bárbaro, y si no, de espectáculo. ¿Y cuáles son tus sueños? Bueno, a nivel laboral, ese, después a, bueno, obviamente ser amiga de Susana. Aunque ella una vez me dijo que éramos amigas, lo que pasaba es que ella no era tiempo, no tenía tiempo. Y yo me puse a pensar cómo nos tratamos, y eso sí, es como si fuéramos amigas. Lo que pasa es que yo no tengo su teléfono, y vos de una amiga tenés el teléfono y la podés llamar, o también vos no te quedás horas esperando para ver a tu amiga en la puerta, en la puerta, y le tocás el timbre. Sí. Pero sacando eso, sí. Una puerta distinta. Claro, sí, ya sé. Pero bueno, eso me gustaría. ¿Y qué llegarías a hacer por Susana? Bueno, yo ya hice cosas, o sea... Bueno, pero lo máximo, así como full. Bueno, yo viajé a San Juan en el día ida y vuelta para... Ah, ¿solo por ella? Sí, para verla, para... Aguétalo. Para verla, para cubrirlo, después también viajé a Córdoba también en el día, Mar del Plata en el día, a Iguazulla, fui con un amigo, y nos quedamos unos días para cubrirlo a Susana, y después, Susana más de una vez me habló de que yo no tenía que hacer nada extra. Ah, una vez me dijo... ¿No te vas para acá ir? No. Una vez ella, yo quería ir, ella iba a Rosario, no, a Rosario... No, era un lugar de esto, no, a San Luis. Ah. A San Luis para el festival de cine, no sé qué que había en San Luis. Yo sabía que iba a ir un fin de semana, pero yo quería saber qué día iba de ese fin de semana para ver si podía ir y todo. Entonces yo le pregunté, Susana, ¿cuándo te vas a San Luis? Me dice, el fin de semana. Y yo le digo, sí, ya sé, Susana. Pero, ¿qué día así veo si puedo ir o eso? Y me dice, no te voy a decir... ¿Y para qué vas a ir? Para verte... Me dice, pero si me ves acá todos los días, ¿para qué vas a viajar un montón de horas y todo? Bueno, pero no querés que te acompañes. No, 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 quedate acá. No quiero decirte para que viajes 100 horas para verme dos minutos ahí. Y no me dijo y, bueno, no fui porque ella no quiso que vaya. Y, bueno, ese tipo de cosas, sí las hice y las haría. Después, Susana, una vez me habló, se dio la charla. Yo en un momento, se me había ocurrido y quería todo el tiempo que la gente la reconociera a Susana, que le hiciera homenaje, reconocimiento, etcétera. Entonces se lo pregunté más de una vez y se sentía reconocido. No, porque iba a estar yo sola, tipo, y los camiones, los autos me iban a pasar por encima. Bueno, entonces, le había preguntado a Susana por enésima vez, va, no sé cuántas veces, si se sentía lo suficientemente premiada, reconocida, homenajeada. Y ella me contestó, ya me van a homenajear cuando me muera, me dijo ella. Y yo le dije, ay, no, Susana, espero morirme yo antes. Y ella me decía, no, porque vos sos mucho más chica, etcétera, y me pidió que siguiera adelante si le pasaba algo. Y yo le digo, ¿te parece? Porque yo no me imagino la vida sin vos. Y me dice, sí, mi amor, pero tenés que seguir igual, sos mucho más chica, aunque igual eso, viste, nunca se sabe. Pero bueno, Susana me habló de eso porque se dio el tema, porque si yo así, si no, yo no le hubiera preguntado más si no están formando nada. Susana, ¿qué hago si vos te morís? No daba, no da eso. Pero bueno, se fue dando la charla solo y bueno, se dio eso que me hizo bien esa charla. Pero bueno, porque se dio así. Sí, bueno, debes tener miles de historias con Susana. Por dos, ¿cuál es la mejor de todas? Bueno, hay varias. Esta que yo te conté y después, Susana, resulta que cuando yo tenía 11 años, se murió una tía mía en una operación. Entonces, a mí me quedó el terror a las operaciones. Y tenía, de hace unos años, un quiste sebacio en la cabeza, que es como una bolita de grasa en la cabeza. Que iba creciendo, entonces mamá, papá, mi familia quería que me operen y yo no quería saber nada. Entonces le planteé a Susana y Susana me decía, cuando yo le decía lo que decían ellos, decía, bueno, espérate, lo que decía yo, y me dice, lo que pasa es que yo no sé qué es lo que vos tenés en la cabeza. Y no te puedo decir porque, en un principio me dijo, no te puedo decir porque mira, si vos te operás porque yo te dije, te pasa algo y tu mamá viene y me quiere matar, o al revés. Yo te digo que no te operes, a vos te pasa algo y viene tu mamá y me quiere matar. Yo le pregunté, ¿qué harías si fuera tu hija? Y me dijo, te llevaría al médico y haría lo que el médico diga. Después, bueno, el médico dijo que era conveniente, pero no, o sea, no era necesario operarme, era conveniente. Bueno, porque era algo básicamente estético, salvo que creciera una, bueno. Entonces, Susana me habló durante como tres meses para convencerme de que era mejor la operación y que se le había hecho a una perra de ella y no había sido nada. Después también me habló, yo le comenté a ella que no le había dicho mamá, a Susana, y no le había dicho mamá, de que me querían dar la antitetánica antes de operarme. Entonces, tampoco quería porque le tenía miedo a los pinches. Susana me dijo, pero mi amor, tenés que darte la antitetánica porque es muy importante. Si no te podés infectar, te podés armar y me dice, pero es una pavada, es un pinchacito. A mí me la dieron el otro día. ¿Te parece, Susana? Sí, por favor, me insistió todo. Al día anterior a la operación fui a verla, saludarla, despedirme de Susana y le pido, Susana, por favor, le dije que venía a despedirme por las dudas de que no la volviera a ver. Y ella me dijo, dejá de decir pavadas, por favor, vas a estar acá mucho antes de lo que vos pensás. Y le digo, por favor, Susana, reza por mí. Y me dice, está bien, no lo necesitas porque es una pavada esto, pero como para vos es importante, lo voy a hacer. Eso fue el jueves que, como yo no quise quedar internada, sino que quise ir el mismo día a la mañana temprano. Entonces tuve que salir como a las 5 o 6 de la mañana en mi casa. Yo quería ir al canal, pero mamá no me dejó porque dijo que teníamos que estar muy temprano el día siguiente, etc. Eso fue el jueves a la tarde. El viernes me operaron y yo me dieron el alta enseguida. O sea, me operaron y ya, a la media hora estaba en la calle. Entonces yo quería ir al programa ese mismo día, pero mamá no me dejó porque dijo que en el colectivo o eso me podían golpear. El lunes fui al canal y había bastante gente. Y entonces Susana bajó la ventanilla para preguntarme cómo estás. Y le digo, bien, Susana, tenías razón de que... Me dice, sí, mi amor, viste, yo siempre tengo razón. Divina y todo, pero bueno, otra persona, no te querés operar. No te operes, el problema es tuyo. Después Susana me regaló una campera, porque yo siempre hacía, suponete, hacía 5 grados o 10 grados y yo estaba o en remerita o con un busito. Entonces un día me regaló la campera, me la mandó de todo. Yo le digo a Susana, gracias Susana. Le digo, solamente vos lográs el milagro de que yo me pongo... Me dice, ya lo sé, por eso te la compré. Otra, no te querés abrigar, no te abrigues, es el problema tuyo. El día que lanzó la revista con esto del frío, yo había ido a las 2 de la tarde porque yo sabía que tenía que salir para ir al lanzamiento de la revista, que era como a las 9 de la noche. Entonces yo fui a las 2 de la tarde por las dudas de que fuera la peluquería o algún lado antes y ya no volviera a la casa. Entonces yo había ido con remerita y se ve que estaba fresco, que hacía, no sé, re poco grado. Entonces sale la secretaria y me dice, ponete acá que Susana va a abrir la ventana para atenderte porque sabe que si no vos no te vas a ir hasta que salga. Y tiene miedo de que te dé pulmonía, neumonía con el frío que hace y así vestida. Entonces ella salió, se asomó por el balcón, charlamos, todo, le agradecí, sobre todo, por eso me dice, y ahora por favor andate a casa que hace frío. Yo le digo, sí, Susana, gracias. O sea, otra, ¿qué le importa? Si quiere esperar 10 horas acá que espere, si hace frío y no se abrigó que se joda. Si tuvieras una varita mágica y le pudieras regalar algo, Susana, y no tiene que ser sí o sí material, ¿qué le regalarías? Que esté eternamente como ahora. Ah, o sea, como... Como los vampiros, entre comillas, de la ciencia. Sí, como una vida eterna. Una vida eterna, pero que esté perfecta como ahora. Sí. ¿Y a vos qué te regalarías? Lo mismo. Lo mismo. Bueno, en mi caso, aparte de vida eterna y eso, me haría perfecta como Susana, o flaca, por lo menos. O sea, con un físico acorde para estar en los medios. Así que, bueno, nos puedes ir todos, bueno, tu blog, tu página web, tu canal de YouTube, tus redes, así la gente ya te agregue todo. En Instagram y en Twitter es arroba Susa Lorna. En Facebook, aunque ya estoy cerca de los 5.000 amigos, Lorna y Irina Gemeto. Y, bueno, mi canal de YouTube creo que es Susana y Lorna. Y, aunque ahí no es solamente Susana, ahí subo todas las notas, todo lo que hago lo subo al canal de YouTube. Y mi blog se llama Lorna TV, pero el link para entrar es www.lornashowtv.blogspot.com Ahí está. Buenísimo. Bueno, Lorna, muchas gracias por venir. Fue un gusto tenerte en el programa y te voy a volver a invitar, obviamente. Bueno, muchas gracias, Nehuen, y creo que fue una de las mejores notas que me hicieron porque pude hablar tranquila de todo con vos. Fue una muy linda charla, una muy buena conversación. Muchas gracias. Nos vemos el próximo día, Ernesto. Chao. El más fuerte Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a KDEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Sin límites, sin fronteras. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. Conexión abierta. Tu medio audiovisual. Rompé la tarde. Tu magazine radial. Espectáculos y actualidad con Santiago Rivarroy, Lucas Mella y Belén Rivarroy. Los sábados a las 14 por Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Vos estás, él está, en directo, sin intermediarios. Los lunes de 11 a 13, no te pierdas Bremer Directo, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. La vida moderna de Analia, el programa de estilos que refleja la vida actual con un particular enfoque en el arte, la cultura y el entretenimiento. Con la conducción de Analia Pinto y la participación de invitados especiales, todos los jueves a las 15 por Radio Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Bonjour, madame, bonsois, messieurs, a veces votre claro co-enchanté. ¡Gracias!